Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando. Jorge, bienvenido al programa, estamos en Explorando Ando. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, gracias Fanny. Pues efectivamente esta transmisión es la que comienza ahorita en un ratito porque se había ido la luz, no había energía eléctrica aquí en la colonia Roma. Qué bueno que estás bien, ojalá que todos con sus familiares se encuentren bien el día de hoy. Parece ser que afortunadamente no va a pasar de ahí de un susto. Tienes razón, estabas enjuzgado, se ha de haber sentido horrible esa zona. Sí, bueno, afortunadamente creo que justamente acababa de terminar el simulacro porque parece que estamos en la toma 3 de reviviendo el temblor del 19 de septiembre año 2022 y pues estamos, muchas personas, no es nada gracioso porque tienen traumas de los temblores anteriores, vivieron el del 85, vivieron el del 2017, muchos perdieron sus casas y bueno, es comprensible que les agarren ataques de pánico, también hay gente que se queda en shock. Muchas son las reacciones humanas que podemos ver en este tipo de episodios, para algunos pues es de terror, es como vivir dentro de una película de terror, a veces la realidad supera la ficción y Jorge, pues no sé qué… Ah, bueno, teníamos preparado un programa de hoy que era la continuación del programa anterior con Rodolfo Palacio, sin embargo, bueno, ya comprenderán, la ciudad es un caos, es bastante complicado moverse, entonces vamos a pasar ese programa que teníamos ya planeado para el próximo lunes, no se lo pierdan, vamos a hablar de la faceta de Rodolfo Palacios, ahora como director y por supuesto no los podíamos dejar así, sin programa, entonces vinimos, estamos aquí, échense unas palomitas para el susto, amigos, yo llegué caminando… Pero que sean de sal, porque si son de dulce les puede dar diabetes. Sí, 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 unas palomitas de sal y bueno, pues claro, que sean de Palomix, porque pues son nuestros patrocinadores y de verdad que aromatizan toda la calle acá por la colonia Roma, acá por Tehuantepec, yo iba caminando y dije, ay, sí voy bien, sí voy bien y no veía el nombre de la calle, pero me llegó el olor de palomitas y dije, sí, voy bien, aquí está Palomix. Fíjate que a todo el mundo nos afecta distinto, hay quienes se ponen a comer palomitas, hay quienes llegan a su programa Sin Zapatos, siempre hay una situación… Como Shakira, pies descalzos, sueños blancos. ¿Verdad? Pero mira, aquí Sin Zapatos Fanny llegando porque venía caminando, corriendo para lograr estar a tiempo en su programa, sí por cuestiones evidentes, el programa previsto para hoy con Rodolfo no va a ser posible, sin embargo, en el espacio de Explorando Ando, Estefanía siempre profesionalmente llegó a tiempo, no había luz, en cuanto llegó luz se empezó a transmitir y tienes razón, pues ya Sismo 3, hay que hacer una película que se llame Sismo 3 o Los hijos del sismo, el sismo y los nietos del averno, no sé, algo por el estilo que pueda funcionar porque es, considero yo un récord Guinness el hecho de que tiemble el 19 de septiembre ya del 85 de 2017 y ahora de 2000, 2022. Hay que recordar que el primer sismo fuerte que se recuerde fue allá por la época de la Revolución, luego viene el del 57, el sismo del ángel, de esta estatua que estaba y pum, se cayó y se rompió las alas, y luego viene el del 85 que es un ícono en cuanto a políticas públicas de protección civil, en cuanto a una estructura del derecho urbanístico para poder construir, hubo muchas desgracias en el 85, yo recuerdo la transmisión para ese entonces de Jacobo Sabludowsky por vía de microondas con un teléfono móvil que traía en su Mercedes Baby, por cierto, salió a transmitir la cuestión del terremoto del 85, hay todavía imágenes que pueden encontrar en internet de la transmisión en vivo que se hizo de ese terremoto, el gobierno federal tardó bastante en reaccionar a partir de esta afectación, lo recuerdo perfectamente, 19 de septiembre de 1985 a las 7 y 19 de un jueves, de un jueves, es que este sismo del 85 generó una nueva política de protección civil, una nueva cultura de prevención por parte de nosotros y también, como tú dices, generó un conflicto masivo, una afectación psicológica que cualquiera que escuchamos las alertas sísmicas, pues en automático decimos, bueno, pues vamos a resguardarnos. Y el terremoto del 17 también dejó secuelas muy fuertes, miren, tenemos en pantalla las imágenes del terremoto del 85, estuvo muy complicado el primer cuadro de la ciudad, sufrió bastantes derrumbes, olía a una semana del sismo, olía a muerto verdaderamente, el olor era bastante, bastante penetrante. Se cerró el primer cuadro de la ciudad y los restos, los restos pues ya, llévate a todos, tanto materiales como humanos se fueron a depositar a diferentes lugares de la ciudad, a Santa Fe, al bordo de Sorcheaca, a Coyoacán, allá por presidentes ejidales. Entonces, también hubo toda una reestructura política de construcción en la Ciudad de México que después ya no se respetó con motivo de la norma de construcción de casas de vivienda popular, publicada por, para ese entonces el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que esa norma generó un caos, generó un caos en la Ciudad de México, en la construcción urbana y todavía seguimos sufriendo algunas circunstancias en base a esa norma. Yo considero que igual que nosotros como seres humanos cumplimos ciclos, la Tierra también cumple ciclos. ¿Por qué? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué tiembla justamente el 19? Pues es que son etapas, son estaciones en las que la luna, las mareas, el sol, todo confluye para que se generen estos movimientos en las placas tectónicas que recordemos en la Ciudad de México convergen tres placas tectónicas, la de Cocos, la del Caribe y la del Pacífico, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente si no es una, será otra. Y si no es otra, pues tenemos tres opciones distintas de placas que se pueden reacomodar. Y bueno, evidentemente las mareas, recordemos que hace poco subió la marea de los mares en Colima. En Colima, 10 metros de altura las olas. Eso ya era una señal. Eso ya era una señal. Iba a pasar algo. Sí, 10 metros de altura no es normal en Colima. Me dices en Oaxaca, bueno, pero en Colima 10 metros sí es algo de que debe tomarse en cuenta. Hay que recordar Colima, Jalisco, Michoacán y el centro del temblor del día de hoy, pues fue en Michoacán, fue en Michoacán, ¿no? Tienes razón, fíjate Fanny, viendo las imágenes de los temblores que ha habido en la Ciudad de México, de los cuales, bueno, tú no viviste el del 85, pero sí el del 17. Recuerdo, según me platicaste, estabas filmando una película, ¿no? Sí, así es. Justamente estaba grabando en Paseos Tasqueña, no recuerdo qué película, pero con Frontera Films. Les mando un saludo a Lulu, a Patti, a todos los de crew que estuvieron ese día del fatídico 19 de septiembre de 2017. Y pues sí, igual, sustote que nos llevamos. Afortunadamente, pues grabamos en una zona donde no hay alrededor tantos edificios, pero pues de ahí, evidentemente, las filmaciones pues se recorrieron a los días posteriores porque ese día ya no grabamos nada. Era mucha la conmoción y la angustia de muchas personas por saber dónde estaban sus hijos, sus familiares. Y fíjate que este tipo de situaciones, pues, supervenientes, que salen así por caso fortuito, afectan también las producciones cinematográficas. Bueno, nunca se tiene la vida comprada porque apenas el lunes pasado murió un cineasta muy importante, Jean-Luc Godard. No sé si alguna vez viste varias películas, es un cineasta francés que la verdad murió ya grande, creo que tenía ya 93 años, ya estaba cerca de los 100. Y la verdad es que me sorprendió, o sea, nos cambió, ese director cambió la visión que se tenía del cine porque empezó a filmar en exteriores, empezó a hacer historias con tomas diferentes a lo que se venía haciendo. Y bueno, este tipo de sucesos naturales que suelen pasar, muchas veces también son utilizados, las tomas, pues, para hacer posteriormente películas, para hacer documentales, en fin, una serie de cuestiones cinematográficas que también, pues, es interesante, ¿no? Fíjate que aquí, aquí en México, a partir del terremoto del 85, hubo un sinfín de circunstancias que se generaron, como, por ejemplo, los niños milagro, que se supone tendrían o deberían tener una beca de por vida porque sobrevivieron al terremoto, eran recién nacidos, que fueron rescatados, y al gobierno federal, se supone, les otorgaría o les otorgó una beca para su manutención durante toda la vida. No sé si aún existan o vivan todos los niños milagro. También hubo posteriormente una reestructuración en donde se cayeron los grandes edificios de para ese entonces la ciudad del 85, como el Cine Regis, bueno, el Hotel Regis, que estaba el cine también. No, se supone que no debía haber construcciones, pero, pues, ahí pusieron el nuevo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y un edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México, los tribunales civiles, los juzgados familiares, perdón, que están ahí al ladito de la Alameda Central y alrededor había ciertos parques que se supone no se iba a permitir la construcción y, sin embargo, el día de hoy ya no son parques, ya están construidos. También, a nivel cinematográfico, hubo una película del sismo, la vi horrible, de verdad, no sé por qué se atrevieron a hacer eso, porque además ni siquiera es una cuestión de denuncia social, ni siquiera es una cuestión de dolor o de reconocimiento a las personas que ayudaron a salvar, como por ejemplo los topos, los topos que se hicieron ahí en el 85 y luego los topos fueron a ayudar a otras desgracias naturales, luego algunos los atoraron porque estaban fumando marihuana y estaba prohibido en algunos países la marihuana, los topos mexicanos. Entonces, bueno, pues ya es una historia que se deriva de una circunstancia del 85. La película del terremoto del 85 no me agradó, se me hizo muy sosa, no es ni siquiera una denuncia social, no es una cuestión que sea conmemorativa al daño generado del 85. Entonces, bueno, también habría que tener cuidado cómo utilizamos las desgracias naturales y las desgracias humanas en relación a las producciones cinematográficas. Y ahorita que decías de este cineasta que acaba de fallecer, Francés, por cierto, de los 93 años que empezó a filmar en exteriores, si tú observas las imágenes que hay del terremoto del 85, ninguna, ninguna producción cinematográfica podría tener tal acercamiento a una desgracia natural. Sí, la última película que vi de este cineasta se llama Breathless o Sin Aliento. Y la verdad es que está muy, muy interesante. Es una película clásica, me encanta el look de la protagonista que sale con Michael, que es el protagonista, pero es un hombre pues ahí que tiene varias mañas de cleptómano, le gusta robar autos, entonces, bueno, se enamora de esta chica, pero la chica parece ser que en el último momento lo traiciona de una forma bastante cruda y pues deja a un lado todos los sentimientos que él podría haber tenido con ella porque él quería escapar con ella, empezar una vida diferente en otro país y bueno, este sueño se ve frustrado, pues por la decisión de ella de delatarlo con la policía. A mí esta película como que me representa las tres muertes que tuvo el protagonista, la primera muerte que tuvo fue la muerte emocional, justamente cuando ella le dice que no lo ama y sabe que no lo ama porque si lo amara no podría ser tan cruel con él y bueno, le dice que lo ha delatado con la policía y que ya están por venir. La muerte ética que sucede justamente cuando Michael ya está pensando entregarse, ya no quiere huir, nada más por último ve a un amigo que es de la mafia y el amigo le dice, ten, defiéndete y le dice, no, no quiero tu pistola, no, déjame. O sea, él se niega a recibir su ayuda y aún así el amigo le lanza la pistola y entonces, bueno, los policías que ya estaban a punto de capturarlo, pues al ver que él se agacha para levantar la pistola, pues lo matan, ¿no? Esa es como la tercer muerte, la muerte física, pero es muy, muy, muy padre como Jean-Luc Godard dirige las acciones de los actores y bueno, también como ellos improvisan ciertas acciones como es el uso de los lentes, la ropa, hay una escena muy padre donde él va a visitar, Michael va a visitar a una de sus amigas y esta chica, pues está distraída de vistiéndose y desvistiéndose y mientras él le roba su dinero, ¿no? Pero él hace un juego ahí interesante con el sombrero, con la bufanda para distraer, ¿no? Y también el juego de lentes que utiliza tanto la chica, no recuerdo cómo se llama en la película, el personaje, pero Michael, buenísimo, buenísimo, el lenguaje corporal, las tomas, es una película que sin duda alguna es recomendable, si no la han visto, vean, chequen las películas de Jean-Luc Godard. Pero Explorando Ando también explora las circunstancias de la Ciudad de México, lo que es una maravilla es la torre latinoamericana. Sí, de hecho hay una película que les recomiendo, la vean, se llama Dos mundos, un amor, es una película de los años 50 que narra precisamente la historia de uno de los constructores… Es Pedro Armendariz y Miros… No, es Iracema… Iracema Daylan. Y bueno, la verdad es que sí es todo un misterio desde el punto de vista arquitectónico, cómo se construyó esa torre latinoamericana que ha aguantado todos los terremotos de la Ciudad de México y sigue intacta, sigue hermosa. La verdad es que se llevaron a la tumba ese secreto, dicen que por ahí son unos gatos hidráulicos. Tuve la oportunidad, Fanny, de ver esa película que elecciones para canallas, ¿puedo? Sí, adelante, adelante. Fíjate que lo mejor de la película es el final. Ah, donde salgo yo. La verdad es que es lo mejor, es una… ¿puedo? Es una burla, la verdad es una fantochada. Es una mala copia de una película de Will Smith. ¿Cómo se llama? Focus. De Focus, es una mala copia de Will Smith. Me sorprende ver a un actor que me pareció impresionante en esta película de El Infierno. El Infierno. Verla de este lado con esta película tan mala, tan pésima. De verdad, una copia muy, muy, muy mala. Muy mala de Focus. De verdad, el final es lo mejor, porque abre una expectativa que va a suceder otra cosa, porque la hora y tantos que dura la película, yo me aburrí, me pareció grotesca, sobre todo no logro entender por qué este actor que ya tiene un reconocimiento nacional e internacional hace escenas tan vulgares, innecesarias, verdaderamente innecesarias en algunas situaciones. No estoy de acuerdo con ese tipo de cine y menos que se vulgarice la presencia y la imagen de los actores. Están en su libertad de grabar lo que quieran, evidentemente, y de hacerlo como quieran, pero también se deben a un público y el desprecio por el público a veces se expresa en ese tipo de actuaciones. Bueno, lo que sí les voy a recomendar yo esta vez es una película que también fui al cine, la vi y la verdad me pareció una obra maestra. A mí me gustó mucho La Chica Salvaje. Esta es una película canadiense y de verdad que en actuaciones, en elección del elenco, de los personajes, en todos los paisajes naturales que salen dentro de esta película, híjole, un 10. Eso es hacer bien las cosas. Y ¿sabes qué es lo que me duele? ¿Sabes qué es lo que me duele, Jorge? Que tenemos paisajes y escenarios naturales mil veces más bonitos aquí en México. Tenemos estuarios, tenemos sabanas, tenemos marismas, tenemos desiertos, semidesiertos, selva, todo. Tenemos tanto para hacer buenas historias y que no las hagamos, la verdad es que es un desperdicio. A mí me choca desperdiciar. Sí, la verdad es que me dio mucho dolor ver Manuel Paracanayas. No, Lecciones. Lecciones Paracanayas. Lecciones Paracanayas y al otro día ver esta película que tú dices, La Chica Salvaje. Tiene que ganar un Oscar, porque qué producción, qué buena fotografía, qué buenas actuaciones. Yo por lo que vi no requirió tanto presupuesto. Pues mira, quizás sí, 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 se lleva más presupuesto que la de Lecciones Paracanayas. Bueno, sí, pero oye. Porque incluso tiene tomas debajo del agua que se realizan con cámaras especiales. Los paisajes, híjole, me encantaron, me encantó cómo fotografían la naturaleza, los dibujos, la historia en sí realmente te atrapa. Esta chica, híjole, te deja, no les voy a contar el final porque soy muy dada a eso. Es una excelente película. Pero tiene un final que es digno de una buena película porque si te vas toda la película y sabes lo que va a pasar y luego pues es predecible el final, se convierte no en una buena película, sino en algo predecible. Ah, no, Lecciones Paracanayas era predecible. Sí, desde el primer. Era para decir que le iba a robar el dinero a la hija. Desde la primera escena ya era predecible el final. Y bueno, pues ahí les dejo mi recomendación. No dejen de ir al cine, vean La Chica Salvaje, que es muy buena. Y acabar bien el día de hoy, por favor, 19 de septiembre, con calma, con una buena película, al lado de sus familiares y desde luego volviendo a ver el programa de Explorando Ando. Claro que sí, chicos. Yo los quiero mucho, los quiero ver contentos, los quiero ver brillar. Y ya saben, las redes sociales, estoy en Instagram como arroba guaufani, estoy también en Facebook como Estefania Franco. Con esto me despido y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. ¡Gracias!